Tú eres la guía, la guía. Cristian, también es guía. Nos vamos para seguir contando la historia y no entiendo la memoria del territorio acá en la barriga de Silabria. Si quiere me bajo para que suelo. Pero cuidado con el viento que es muy fuerte. Se pueden caer. Y vamos con el ejercicio de mantener la memoria del territorio. Bueno, bienvenidos al Museo Popular de Silabria. Sí. Y había una convocatoria hace dos años, un año y medio, de colectar el presupuesto para construir esa casa porque, pues, según pegotaron, entró agua por el techo y se colectó bastante. Gracias. Y eso es un poco de palos. Claro. Sí. Sí.